No, pobre Figuillo Jajaja Ay, ¿qué pasó? What the fuck? No, me voy a perder ¿Qué pasó? ¿Qué? No puede ser ¿Ahora qué? ¿Qué hago? No, ya está criticando ya Me choqué con un frijol y Me quedé estancado y ¿Qué es esto? No Esto es bien, parece que quiere Aletear o algo así Si Acá me encontró Por existencia Oye, eso fue injusto Uy